Este tipo de lámparas que cuelgan en cantidad de hogares nos dan un toque de distinción, pero acumulan mucho polvo y no son fáciles de limpiar. Pero hoy aquí en Misión Impecable ya veréis cómo vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Tengo todo libre y voy a proteger el suelo. Lo primero que necesito es un plástico. Estiro bien. Tengo para mezclar un pulverizador vacío, un poco de alcohol y este producto que ya veis que lo vamos a utilizar para todos los objetos delicados los podemos limpiar con esto. Voy a mezclar. Esta vez lo voy a hacer directamente. No voy a echar agua. Hecho bien de producto. Voy a poner aquí y de esta manera cojo lo que hemos preparado y voy rociando toda la lámpara. Hay que echar bien de producto siempre teniendo cuidado con las partes eléctricas. Y sin miedo le daremos bien. Y nos irá cayendo toda la porquería hacia abajo. Mirad cómo se está poniendo el suelo de sucio. Y es que con el producto que hemos rociado está cayendo toda la porquería que tenía la lámpara. Toda la suciedad, el polvo, lo está echando al suelo. Y es que están resplandecientes. Ahora voy a retirar el plástico sucio y voy a colocar todo en su sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!